Seguramente si estás a favor de todas estas corrientes donde culpan a la ganadería del cambio climático, posiblemente no escuches este mensaje. Pero por si acaso lo haces, decirte que de todos esos datos que se han facilitado estos últimos días, donde se afirma que la ganadería aprovecha dos tercios de toda la tierra agraria del planeta, decirte que esos datos son ciertos. Pero también no es menos cierto que esos dos tercios son tierras no arables, no utilizables, zonas que se llaman marginales, donde los rumiantes, las ovejas, las vacas y demás hacen su maravillosa labor recicladora. Consumen esa celulosa y la convierten en alimentos sanos y sostenibles como carnes, leche, etc. Si estás preocupado por el planeta, consumir carne es una de las soluciones para saludarlo. Consumen esa celulosa y la convierten en alimentos sanos 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 y